Vienes a presentar algo que ha llamado la atención a todo el mundo, una canción mítica, muy mítica del canto del loco, que has conseguido una vuelta, una reversión. Vamos a reorganizar esto. Lo primero de todo, porque sé que hay una historia detrás de esta canción, de una foto en blanco y negro. ¿Cuándo la compones tú? Yo es que tenía una grabadora en la que iba guardando ideas, desde que era muy pequeñino, creo que la compré con 16, 17 años, y ahí iba grabando durante años, tengo una pila de cintas. Iba grabando ideas, la ponía ahí con mi guitarra y me iba poniendo ahí a componer, y un día se me ocurrió lo que luego derivaría en foto en blanco y negro, o sea, un esbozo de aquello. Y yo recuerdo el primer disco, El canto del loco, que yo tenía esa cinta y de vez en cuando la escuchábamos, a ver si rascábamos algo de ahí, y salieron muchos temas. De esa cinta salió Qué caro es el tiempo, El estribillo ya nada volvió a ser como antes, A contracorriente, Son sueños, o sea, realmente había muchas, muchas, muchos esbozos de canciones. Y yo, la melodía de foto en blanco y negro me encantaba, y siempre la presentaba. El primer disco no quisieron, el segundo disco tampoco. Pero esto que se hacía, como una especie de votación. Sí, nos sentábamos ahí, venga, vamos a ver esto que tenemos aquí. Tercer disco, apareció otra vez esta idea que ya se les había puesto mil veces. Joder, cómo mola, venga, vamos a montarla. Y dije, a ver, si la presentamos un montón de veces, ¿no? Cabrones, que soy uno cabrones. Y ahí les moló, la montamos, Dani hizo un electrón espectacular, y se convirtió en nuestra favorita. Llegamos, la presentamos a la compañía, y no les gustó nada. Es que yo no lo entiendo. Nada, dijeron, esta canción la habéis hecho 35 veces, necesitamos que... Suena igual, es lo de siempre. Esto es lo de siempre, lo típico de compañía de discos. Y eres el canto de loco, con todo lo que vendías, que tú llegas ahí y dices, es el disco. Y dijimos, pues sabéis qué, esta va a entrar seguro. Y la metimos, la número 10 del disco. Porque no era, claro, la primera, la segunda y la tercera eran los tres singles, habitualmente. Pero esta era la 10, imagínate cómo iba en el disco. Y luego de repente, pum, se ha convertido en una de nuestras canciones más... Hombre, una de nuestras canciones míticas, y que todo el mundo canta, y que todo el mundo celebra. Y aparte, que me encanta la versión que has hecho con Tableta. ¡Gracias!